Tienes playas tan hermosas, tienes playas tan hermosas, como guiria mansa y buena, como guiria mansa y buena, guayacán llena y tranquila y el copay de Blanca Arena, guayacán llena y tranquila y el copay de Blanca Arena. Playas que el mar en su afán, playas que el mar en su afán, las adornan caracoles, las adornan caracoles y en conchas nacaradas de matizados colores. Eres ciudad que progresas, eres ciudad que progresas sin matar tus tradiciones, sin matar tus tradiciones. Eres muy venezolana en todas tus expresiones. Eres muy venezolana en todas tus expresiones Eres muy venezolana en todas tus expresiones Carupa no tierra mía